El municipio de Ecatepec representará al Estado de México en la categoría de voleibol en la próxima Olimpiada Escolar Nacional 2015-2016, que se llevará a cabo en Mazatlán, Sinaloa, del 12 al 18 de junio próximos. Este equipo es conformado por 12 jóvenes deportistas de la Escuela Primaria Miguel Hidalgo, quienes dedican más de tres horas al día a entrenar. En el 2015 obtuvieron el cuarto lugar en las Olimpiadas Escolares celebradas en Guadalajara, Jalisco, por lo que el gobierno de Ecatepec reconoce su dedicación y los apoyará para que puedan acudir a este encuentro en compañía de sus padres.